Un jugador de ping pong o tenis de mesa requiere entrenar con otros competidores. Ahora es posible hacerlo con inteligencia artificial. Xia Sun lanzó un robot de tenis de mesa en la Fera Internacional de la Industria de China este año. La inteligencia artificial puede predecir la trayectoria de la pelota y el sistema mecánico la golpea con precisión gracias a una visión estéreo-binocular y alta velocidad de respuesta. En el campo de batalla hombre-máquina, Pong Bot puede identificar y devolver la pelota en el tenis de mesa con una concentración continua. También registra la información del oponente y la trayectoria de la pelota, proporcionando una gran cantidad de datos competitivos para el estudio en profundidad de la tecnología de inteligencia artificial. La razón por la que presentamos la tecnología de inteligencia artificial para el desarrollo de robots es que nos damos cuenta de que cada jugador, especialmente el profesional, tiene su propia forma de practicar. Podemos hacer que los robots jugadores de ping pong tengan más formas de actuar, basadas en el cálculo de todas esas habilidades. En este caso el robot se vuelve más poderoso cuando entrena con atletas profesionales que pueden incorporar muchos estilos y habilidades. Este robot de tenis de mesa desarrollado conjuntamente por Xia Sun y China Table Tennis College de la Universidad del Deporte de Shanghai, se utilizará para la formación profesional de tenis de mesa y la promoción deportiva en el futuro. Con información de la oficina en Shanghai, China, Noticias Xinhua.